Bienvenidos, bienvenidos, buenas a esta primera edición de peritaje forense digital y respuesta de incidentes con Alexi Brignoni. Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes en este momento. Vamos a discutir temas ya sean de índole mediana o avanzada en cuanto a todo lo que corresponda a peritaje forense digital. Y esto corresponde a una promesa que le hice a la comunidad de peritaje de habla española en la última convención virtual de Magnet, Virtualmente Juntos, ese era el nombre, donde estaba presentando, tuve una ponencia sobre cómo manejar diferentes tipos de datos o archivos de datos dentro de los teléfonos y demás dispositivos móviles, tanto Android como IOS correspondiente a los dispositivos Apple. Y en la presentación mencionaba cómo había muy poca información de término medio o avanzada, ¿verdad? Técnica para este tipo de peritaje forense digital. Así que, ¿verdad? Parte de ese esfuerzo es intentar, de mi parte, crear alguno de ese contenido y empezar a crear un poco de comunidad sobre estos temas en español, que sea accesible para todos nosotros. Así que he decidido comenzar con el análisis de archivos protobuf. Muy importante para esta ponencia que vamos a tener ahora. Para sacarle el mayor provecho, usted debe tener algún conocimiento de programación. Puede ser, ¿verdad? Básico, no tiene que ser avanzado, sobre el lenguaje de programación Python. Habiendo dicho eso, no es obligatorio. Si usted nunca ha usado Python y no sabe programar, no se preocupe. Atienda la presentación porque por lo menos va a tener, o espero, pero la idea es que usted tenga la capacidad de identificar qué es un archivo protobuf y que usted sepa y tenga algunas maneras de, aunque sea, visualizar el contenido de estos archivos para entonces ir al próximo paso, a los próximos niveles más avanzados y saber con quién tienen que comunicarse para ir más allá. Muy bien. Así que ya sea que si usted es un programador o usted es una programadora, no se preocupe. Ve la presentación. Obtenga la información básica que como quiera se va a beneficiar. Muy bien. Así que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar por discutir, definir qué son los archivos protobuf. Muy bien. El protobuf es un protocolo, una definición de cómo almacenamos datos que viene de Google. Google fueron los que la desarrollaron. Y es basada en el concepto de llaves y valores. Y el concepto de llave y valores es muy común, es sumamente utilizado. Es algo, vamos a decir un ejemplo, es como decir que donde la llave puede ser color y el valor puede ser azul. La llave puede ser puertas, y el valor puede ser cuatro puertas. Digamos, si es un vehículo, pues cuatro o dos o las que correspondan. Llave, valor, llave, valor. Muy bien. Y estos valores pueden tener diferentes definiciones de tipo. ¿Qué es una definición de tipo? Bueno, un valor puede ser numérico, como las cuatro puertas, número cuatro. O puede ser un carácter, digamos, una letra A, B, C, o un hilo de caracteres que sería, digamos, por ejemplo, la llave nombre. Y en mi caso, el valor sería el hilo de caracteres Alexis. Así que, llave, valor, llave, valor. Podemos tener, como mencioné, hilos. Podemos tener caracteres, números. Pueden ser valores binarios. Y un valor binario, en la misión binario, unos o ceros, ciertos o falsos, ¿verdad? Positivo o negativo. O un archivo o una data en formato binario. Y eso me refiero, no a valores que sean booleanos, de unos y ceros, sino me refiero a una colección de valores binarios donde realmente usted no lo puede leer. No es un hilo, un string que se pueda leer. Es una información que es decodificada, que es binario. Como, digamos, por ejemplo, un ejecutable. Si usted no lo ejecute, simplemente lo abre y lo mira, no puede leer nada, porque no es para que usted lo lea. Es para que la computadora lo lea, para que la computadora lo entienda. Y eso es un archivo binario. Así que, nuestros valores dentro de estas llaves pueden ser estos diferentes tipos. En ProBuff, estos tipos se llaman wires. Y les voy a mostrar ahora los diferentes wires. Y la palabra wire, yo diría que en español se define como alambre, pero no sería la mejor definición. Así que vamos a usarlo en inglés, los wires. Los wire types son variados. Como mencioné, podemos tener valores íntegros de 64 bits o valores íntegros de 32 bits. Así que es uno más lejos que el otro. Valores double, ¿verdad que sí? 64 bits que son dobles. Ahora, note esto. Hay un wire que se llama delimitado por el tamaño, length delimited. Y note que es el primero string, que es un hilo entendible. Una colección de caracteres uno al lado del otro, como un nombre, Alexis, vehículo, cualquier palabra es un hilo. Pero note cómo dentro de esta misma definición también está lo que son los bytes, que son, ¿verdad? Una colección de valores binarios. Y esto puede ser problemático. Porque si usted recibe un archivo de ProBuff, ve ese campo, ¿cómo usted va a saber si es un string o es un valor binario? ¿Verdad que sí? O si es alguno de estos otros posibles tipos de valores que usted puede ver aquí. ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, el primer paso sería abriendo y tratando de leerlo, a ver si lo puede leer o no. Pero asumiendo que usted, digamos, no tiene forma de abrir esa data de ProBuff, por ejemplo. ¿Cómo usted lo sabe? Bueno, el protocolo en sí mismo define que cada ProBuff debería venir con una definición de los tipos. En un archivo, como puede ver aquí que estoy marcando en azul, el .protofile. Donde ahí va a estar definido cómo está codificada esa información para que usted la pueda decodificar. Lo que he encontrado en la práctica es que cuando usted trabaja con dispositivos móviles, este protofile nunca está ahí. Y usted se preguntará, ¿por qué no está ahí? No está ahí porque recuerde que en su teléfono, el que es responsable por consumir esa data en ProBuff que viene, digamos, del internet, viene de otras partes. El ente responsable es la aplicación misma, el app, en consumir eso. Y el app sabe cómo va a interpretar, a decodificar cada uno de estos campos, cada una de estas llaves con sus correspondientes valores. Así que la aplicación lo hace, pero nosotros no somos la aplicación. Nos vamos a encontrar en el teléfono con el que tenemos un archivo protobuf que no tiene definición y que no sabemos decodificar. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Para eso estamos aquí hoy, para entender algunas técnicas para decodificar estos archivos. Así que, sea usted o no programador, lo siguiente es mi deseo y espero que esté claro. Y es, archivos tipo protobuf fueron desarrollados por Google. Son muy comunes, no se limitan a Android. Yo he visto protobuf en teléfonos Apple. Es muy común este tipo de información que se mueve en formato protobuf cuando las aplicaciones son multiplataformas. ¿Qué quiere decir eso? Que la aplicación hay una versión para Android, una versión para iOS, una versión tal vez para Windows en su computador. Una definición de, ¿verdad? O tal vez usted lo puede accesar por el navegador. Muchas veces se utiliza protobuf para mover la información en aplicaciones que son multiplataformas. Muy bien. Esta información, la mayor parte de las veces, no viene con la definición incluida. No viene con el archivo .proto para poderlo decodificar. Corresponde a nosotros como el perito digital hacer esa decodificación. Muy bien. Antes de continuar, un pequeño ejemplo de un protobuf que yo he identificado para este trabajo que estamos haciendo hoy. Yo tengo una colección de código que utilizo para procesar teléfonos Android que se llama A-Lip. Y tengo una para procesar teléfonos iOS Apple que se llama A-Lip. Así que yo tomé una imagen de Android creada por Josh Hickman. La puede conseguir aquí y se la recomiendo. Es una imagen que creó Josh que tiene toda la documentación con todo lo que se hizo en el teléfono. A qué hora, bajo qué parámetros. Y usted lo puede utilizar para practicar. Lo puede utilizar para probar sus herramientas. Porque usted ya conoce la data en base al documento que Josh creó. Cómo se generó en la imagen. Y usted puede usar esta imagen para hacer pruebas, validación y para experimentación. Muy bien. Así que tomé la imagen de Android de Josh. La procesé con mi herramienta. ¿Verdad que sí? Y decidí tomar de la información que ya yo proceso. Un archivo de protobuf que usted lo ve aquí al lado derecho que acabo de mover. Este archivo corresponde a búsquedas que se hacen en Google utilizando la función de Google Now. Muy bien. Y por eso no se preocupe. El punto importante es que esto viene de un teléfono Android. Muy bien. Este es nuestro archivo protobuf. Es mi herramienta lo procesa. Y en un segundo le voy a mostrar cómo se ve procesado. Pero vamos a verlo cómo se ve directamente. Vamos a abrir este archivo directamente con un editor de texto. Y mire lo que vemos aquí. ¿Qué es esto? Parece un pequeño dibujo. No se entiende. Pero algunas cosas sí se entienden. Noten cómo aquí yo puedo ver Google.com. Eso lo puedo entender. Y mire aquí. HTTPS bla, 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 bla. Ah, mire. Esto definitivamente es una dirección de URL, de internet. Muy bien. Veo otras palabras, Google Shopping. Pero muchas otras partes no las entiendo. Si yo fuera a proporcionarle esto a alguna de las personas, ¿verdad? Para las cuales yo le proveo algún servicio. Y en su caso, digamos, si se trabaja para las agencias de ley, puede ser un fiscal. Puede ser un investigador. Si usted trabaja en el sector privado, puede ser, ¿verdad? La oficina de investigaciones de su empresa o la defensa, si usted es abogado. Y yo le proveo esto a usted. Usted me va a decir, ¿qué usted me está dando? Yo no entiendo lo que está pasando aquí, ¿verdad que sí? Esto es un archivo ProtoBuff. Así que tenemos que trabajar con él. Muy bien. La idea de, me voy a cerrarlo aquí. Para trabajar con ellos, vamos a utilizar Python. Y Python es un lenguaje de programación. Funciona en Windows, en Mac, en diferentes tipos de plataformas. Y vamos a programar un poco sobre eso. Y nuevamente, si usted es programado, no se preocupe. Lo que le voy a enseñar le va a hacer utilidad. Usted va a tomar, va a ir a python.org.org Y va a bajar la última versión de Python para su sistema y la va a instalar. Muy bien. Si usted tiene un terminal o una línea de comando, después de que esté instalado, usted puede escribir Python. En mi caso, como estoy en una Mac, tengo que poner un 3. Si usted está en una máquina Windows, escribe Python y ya. Menos menos versión. Y como puede ver, yo tengo la versión 3.8.5. Pero usted puede ser la última versión. Creo que recientemente salió la versión 3.9. Pero va a funcionar. Después de que sea 3.7 en adelante, va a funcionar. Muy bien. Ya está instalado. Y lo próximo que vamos a hacer, vamos a instalar una librería para Python creada por Yogesh K3, que se encuentra en esta dirección que está aquí. Muy bien. Y Yogesh tiene un tremendo artículo. Es en inglés, pero se lo recomiendo que lo lea. Y si no sabe, si su inglés no es tan bueno, no se preocupe. Use Google y tradúzcalo, porque es tremenda lectura. Sobre cómo se trabaja con ProBof. Lo que yo le estoy mostrando aquí se basa en gran parte en el posteo que le hizo en su página, en su blog al respecto. Muy bien. Les voy a mostrar cómo se ve esa librería en la página de Yogesh. Aquí está todo el código. Y Yogesh ha tenido a bien darnos la herramienta para hacer una instalación muy sencilla. ¿Qué usted tiene que hacer? Digo, lea esto. Es muy importante leerlo. Pero para instalarlo, usted va a ir a su terminal y va a escribir lo que usted ve aquí. PIP install, en inglés, ¿verdad? Blackbox ProBof. Y lo voy a hacer aquí. En mi caso, como estoy en una computadora Mac, voy a poner PIP 3. Si estoy en una máquina Windows, va a ser PIP solamente. Install. Blackbox ProBof. Muy bien. Y presiona Enter. Note que en mi caso me dice requerimientos ya satisfechos. ¿Por qué? Porque ya yo instalé esto anteriormente. En su caso, usted va a ver otro tipo de instrucciones. La idea es que al final le diga que fue instalado con éxito. Successfully installed. Instalado con éxito. Eso es lo que usted quiere. Si lo consigue, ya estamos bien. Ya tenemos lo que nos hace falta para hacer nuestro análisis. Así que instalamos Python. Instalamos la librería que nos hace falta. ¿Y qué vamos a hacer próximamente? Bueno, el archivo que encontramos que tenía Protobuf. Y por cierto, los archivos Protobuf no tienen una definición, un encabezado claro. Por lo regular, no. Si usted lleva, ¿verdad? Haciendo pelitaje forense, usted sabe que los encabezamientos de los diferentes archivos son bastante consistentes. Un archivo que es un JPG de una imagen, el comienzo es bien parecido. No parecido, es el mismo. Un documento de Word siempre comienza con lo mismo. Los mismos valores binarios. Protobuf no es así. Lo que sí hemos descubierto, y esto se lo debo a OcVegan. No sé si puedo hacer esto un poco más grande. Muy bien. Muchas veces, los archivos Protobuf empiezan en binario con los valores 08 y 0. Ah, no binario, disculpenme. Exa decimal. 080A. Muy bien. Por lo regular, no siempre por lo regular. Si usted tiene un archivo como este, que usted puede leer algunas cosas y otras no, hábralo con un editor de texto binario, y si tiene esos bytes en 08 o 0A, lo más más probable es que sea un archivo codificado en Protobuf. Muy bien. Muy bien. Así que, tome su archivo, extraígalo, póngalo en una carpeta. En mi caso, lo he puesto en el desktop, ¿verdad? En el escritorio de mi computadora. Y abra un documento de texto y vamos a empezar a programar. Y usted puede usar un editor de texto cualquiera. Notepad en Windows, aunque no es para programar, pero Notepad++ como Notepad, Notepad++, voy a utilizar ese y está en Windows. En mi caso, yo uso uno llamado CodeRunner. Y abro mi archivo y vamos a empezar a codificar. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a importar la librería de Blackbox ProBuf hasta hacer este comando. Y note que, ¿verdad? Ya hicimos el pip install, así que ya la librería está en nuestra computadora. Ahora es cuestión de importarla a nuestro código. Muy bien. Para mi ejemplo, estoy usando esta librería llamada PrettyPrint, que es para imprimir la pantalla de una manera más bonita. Y estoy también utilizando estas librerías que vienen con Python que se llaman DateTime, que es para trabajar con manipular fechas. No se preocupe, eso va a ser claro más adelante. Note que he tomado una variable llamada protofile o archivo de protobuf, ¿verdad? Y le ha dado el nombre del archivo que vamos a analizar. Es importante que usted tenga su archivo protobuf en la misma carpeta que su documento de texto donde va a estar su código. Muy bien. Tiene que estar en la misma carpeta. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir ese archivo que se llama thisisdiffergmail.com. Vamos a leerlo, que es la R de read, como binario, porque es un archivo binario, no es un archivo de texto. Y vamos entonces a leer ese archivo y el contenido ponerlo en la variable pb. Y ahora vamos a imprimir el contenido de esa variable, a ver qué es lo que tiene adentro. Deja asegurarme que no estoy imprimiendo nada más a la pantalla, para no confundirlos. Ignoren esta parte. Eso va a ser claro en un segundo. Listo. Muy bien. Vamos a imprimir el contenido de ese archivo. Ahí está. Hay que imprimir el contenido de ese archivo. Muy bien. Y note. Note como tenemos, ¿verdad? Ese 08 aquí al comienzo, ¿verdad? Y tiene aquí, en el área, ahí ves. Tiene aquí toda otra vez información que no se puede leer. Hemos abierto el documento. Lo estamos viendo, pero ves, algunas partes de Famicom se entiende. Esto obviamente es binario, es hexadecimal. Tenemos cosas que podemos entender. El URL que identificamos ahorita, ves, también se puede ver aquí. Pero nuevamente no podemos hacerle mucho sentido a esta información. Pero ya con Python estamos abriendo el archivo, que es lo importante. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos entonces a utilizar la librería que hemos instalado. Vamos a decir, vamos a escribir blackboss.potoboff. Punto y el método va a ser decode, de decodificar, esta línea de abajo, underscore message, mensaje, decodificar mensaje. Y vamos a proporcionarle, a ingerir nuestro archivo que acabamos de leer. Y vamos a asociar esa decodificación con la variable mensaje. Y vamos a imprimir el contenido de la variable mensaje. A ver qué tenemos. Vamos a ver lo siguiente. Interesante. Ahora está un poco más, ¿verdad? Un poco más legible. Note cómo tenemos aquí, ¿verdad? Mire esto. Tenemos aquí una llave llamada 1 y un valor, un número negativo. Y tenemos aquí un valor, una llave número 4. Pero tiene aquí un número íntegro muy largo. Y por cierto, si usted hace peritaje forense, ¿verdad? Tiene experiencia en este campo. Usted rápido va a notar que este número es bien interesante. Este es un número, lo más probable que sea, una fecha formato Unix o Epoch. Así que nada, de verlo nada más, ya yo tengo una idea de qué puede ser. Note cómo tenemos aquí un hilo de texto. ¿Verdad que sí? Famicom. Lo que ha hecho nuestra librería es que ha tomado el protoboff y ha intentado hacer, ¿verdad? Asumir lo que la librería piensa que es la mejor interpretación, la mejor decodificación que puede hacer de los valores dentro de cada llave. Y note que es el mejor esfuerzo que hace su librería. No siempre es correcto. Note cómo Famicom empieza con B de binario. ¿Sabe qué? Esto no es binario. Yo lo puedo leer. Igual con nuestra dirección de URL. B de binario. Muy bien. Ahora. Toda esta información la hemos visto anteriormente cuando lo vimos en el archivo, pero note esta parte de abajo. ¿Qué es esto de abajo? Esto no lo hemos visto antes. Type, Message, Message, Definition Type, Type, Iname. ¿Qué es esto que está acá abajo? Vamos a ir allá. Lo que vamos a hacer es para que se vea un poco mejor, yo voy a intentar esto utilizando la librería llamada PrettyPrint, PPPrints. Vamos a intentarlo. Y vamos a mostrar nuevamente lo que hemos decodificado. Ahora se ve mucho más claro. Note cómo tenemos, ¿verdad? Las llaves 4 y la posible fecha. Como tenemos la llave 5 y el valor binario que es Famicom, que no es binario. Y note cómo también el valor 7, pero la llave 7, dentro de esa llave hay otra llave que es la llave 1 y con el valor también binario de la dirección, ¿verdad que sí? Como ya hemos notado. Pero note esta parte de aquí abajo. ¿Qué es esta parte de acá abajo? Esta parte de acá abajo es cómo nuestra librería ha hecho su mejor esfuerzo para decodificar. Vamos a usar el ejemplo de la fecha. Y se lo va a comprobar que es una fecha en un segundo. Vamos a tomar el 4, la llave 4 y el valor que le corresponde. Si vamos aquí entonces abajo a la definición, en la llave 4, nombre para esa llave no tiene nombre. Y el tipo, ¿qué tipo de data es? La trata como un íntegro. Y es lógico, no es un valor íntegro, es un número muy largo. No es fracción y no es un número negativo, es un número íntegro, íntegro en inglés. Vamos a anotar el ejemplo del URL. Sería llave 7, una llave interna 1 y el valor. Llave 7, la definición de la llave interna 1 es nombre, no tiene nombre. Y el tipo es bytes. Y no son bytes, es texto, es string. STR. Muy bien. Así que note cómo nuestra librería nos da este formato de cómo es que intentó hacer las definiciones. Y que no son del todo correctas. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar entonces estas definiciones y vamos a cambiarlas para que sean correctas. Ahora, le prometí que le iba a demostrar cómo es que este número, yo debe verlo, sé que es una fecha. En base a la experiencia de trabajar con estas fechas tanto. Pues mire, vamos a abrir ahora un convertidor en línea de fechas Epoch Unix. Lo que usted hace es que copió esa fecha, la pegó aquí y hace la conversión y se da cuenta que esto es una fecha que corresponde a, en mi zona, ¿verdad? La zona este de los Estados Unidos. A viernes, enero 31 del año en curso a las 9 y 15 de la noche. ¿Noto eso? De ver esto y digo, esto es una fecha. Y eso es muy importante. Note que al no tener la definición punto proto de este archivo, tenemos que entonces ver cómo nuestra librería, ¿verdad? Cómo lo ha ido haciendo el intento de decodificar para nosotros hacer los cambios correspondientes. Esto es una fecha, esto es una fecha. Y van a abrir campos que usted no va a conocer. Eso requiere que usted vaya a su teléfono o vaya a la aplicación que hizo la conversión. Y usted haga pruebas. Usted corra, ¿verdad? En un teléfono de prueba, no el teléfono de evidencia. Un teléfono de prueba haga, ¿verdad? Diferentes cambios de formato para que usted sepa lo que está sucediendo. Para entonces entender cuáles son los valores dentro de estos campos. Muy bien. Y obviamente es una conversación larga para otro momento. Pero note cómo nuestra librería hace su mejor esfuerzo. Esta parte de arriba es la información ya decodificada. Y esta parte de abajo es los tipos. Cómo intentó decodificarlo, bajo qué parámetros. ¿Y qué yo hice? Muy sencillo. Pues yo cogí, hice esa corrida inicial y cogí, copié esta definición de tipos y la puse en mi código. La pegué. ¡Pah! Está ahí pegada. Y lo que yo he hecho es asociarla a la variable llamada tipos aquí en inglés, types. Y lo que he hecho es entonces ir editando los campos según mi análisis y mi investigación se ha dado cuenta que corresponde. Vamos a tomar el ejemplo de dirección de URL que es la más fácil. Dijimos que el URL estaba en ¿cuál? En 7.1. Llave 7, valor interno 1. Y en tipo le puse que es un string, un hilo, str. Y de nombre le di un nombre, lo llamé URL. Así que me es mucho más fácil accesar ese valor si tiene un nombre cuando lo esté procesando. Y fuimos allá a los valores 2 y 3 que están aquí abajo. También binario, google.com es el dominio y el 3 es el título de la página que presenta ese URL. Así que lo llamé correspondientemente dominio URL y título. Voy a mostrarle uno más que también me interesa. Vamos a ver aquí el campo o la llave 8 con la llave interna 1 y 2. Vamos a ver aquí 8, interna 1 y 2. Binario que dice web, isch y google.com, ¿verdad que sí? Mi definición las he llamado, es un hilo string, lo llamé categoría y engine o motor de búsqueda que es google.com. He hecho los cambios correspondientes. Ahora que voy a hacer, voy entonces a tomar esta nueva definición, se la voy a dar a la librería junto con la data protobuf, para que entonces me lo decodifique en base a mi definición, a la definición que es correcta. Y no se preocupe, muchas veces, en muchos casos usted va a tener que, ¿verdad? Hacer varias pruebas hasta que usted pueda depurar su definición para que sea la correcta. ¿Y cómo hacemos eso? Muy, muy sencillo. Déjeme comentar esta línea porque no queremos que se muestre la pantalla. Vamos a tomar nuestra librería blackbox protobuf, punto, el método que necesitamos, nuevamente decode underscore message, ese es el método. Vamos a ingerir la data que hemos leído acá arriba al comienzo cuando abrimos el archivo. Y esta vez vamos a proveerle la definición nueva de tipos, ¿verdad? Que hemos redefinido aquí. Y al proveérsela, queremos que la variable valores, aquí, reciba ya la data decodificada en base a nuestros parámetros. No a los parámetros que la librería piensa que son los mejores, sino a los parámetros que nosotros, como el perito forense, hemos definido como los correctos en base a nuestra investigación, en base a nuestra experiencia y la totalidad de las circunstancias. Y después que hacemos eso, vamos a imprimir, ¿verdad? A la pantalla para ver cómo se ve. Nuevamente voy a usar la librería de Pretty Print para que se vea lindo. Será más fácil de leer. Vamos a darle la corrida y note la gran diferencia. Note aquí, mire. La página, título, Famicom, ya no es binario. El URL ya no es una dirección binaria, es texto. Ah, nítido. Ahí está la dirección completa. Note cómo los campos tienen nombres. Note aquí el campo de búsqueda, categoría web, el motor de búsqueda, google.com. El ejemplo que le di específico fue este, búsqueda, categoría web.ish, motor de búsqueda, google.com. Así que note cómo ahora estamos viendo el data protobox bajo los parámetros que hemos definido. Ya con esto tenemos básicamente más de la mitad de la pelea gana. Usted puede ya proporcionarle esto a alguien y ya tener una idea de qué está pasando. Usted puede decir, mire, estamos viendo aquí una búsqueda y nota que hay algunas fechas de cuándo ocurren estas búsquedas. También vemos qué se ha buscado, qué dirección del link se buscó. Y notamos que, en base a la investigación, que está asociado a diferentes imágenes. Que eso lo vamos a discutir en un segundo. La imagen no se encuentra dentro del protobox, aunque pudiera. En este caso no se encuentra, en este ejemplo no se encuentra aquí. Pero hay campos que hacen referencia a esas imágenes. Y nuevamente, usted se preguntará, pero ¿cómo usted lo sabe? Bueno, nuevamente, es en base a la investigación, en base a dónde se encontró este archivo, las pruebas que hice con mi teléfono de prueba y a qué corresponde. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Ya esta parte es para los programadores, ¿verdad que sí? Y si usted es programador, y esta parte como que no le hace sentido, no se preocupe. La última porción de la presentación sí le va a hacer sentido. Pero esto es para los programadores. Los que saben de programación van a notar, específicamente de Python, que yo he deserializado la información. La convertí de formato protobox a una lista y diccionario de Python, para que Python los pueda manipular. En este caso, tenemos un diccionario que tiene una llave y dentro de esa llave hay una lista. Y esa lista tiene, dentro de cada campo de esta lista, hay diferentes diccionarios con diferentes llaves y valores. Muy bien. Así que como todo buen programador de Python, tenemos que hacer esa iteración. Iterar quiere decir ir por campo a campo, campo a campo, extrayendo la información que sea correspondiente. Como mencioné, en este archivo específico, manualmente, aquí en esta definición, esto es para los programadores, yo manualmente fui y busqué cada campo dentro de la lista y fui a ver qué había dentro. Y encontré que habían una, dos y tres colecciones de datos discretos. En ese sentido, todos relacionados a la búsqueda correspondiente. Muy bien. Así que, como programador, la pregunta que nos hacemos es, bueno, y si son más de tres, ¿verdad que sí? Simplemente haga una iteración. Vaya y diga, quiero que por todos los campos me extraigas las siguientes cosas. Y así es que lo he hecho. Y para los programadores, los valores que ya decodificamos acá arriba, como pueden ver, ¿verdad? Decodificamos y aquí están mis valores. Esos valores, en este caso, solamente quiero obtener el primer diccionario. Y el primer diccionario porque no hay otro, nada más hay uno. Y dentro de cada diccionario quiero que me extraiga, ¿verdad? De la lista, las fechas, que me extraigas el motor de búsqueda, que me extraigas el término de búsqueda, que me extraiga la dirección de búsqueda y después que me lo extraiga, que me lo presente de una manera, ¿verdad? Entendible. En este caso es a la pantalla. Muy bien. Y así es como se hace. Ahora, si usted no es programador, ¿qué le quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que estamos ahora tomando la data, ¿verdad? Ya decodificada y vamos a sacar información, ¿verdad? Que sea pertinente a nuestro caso. En esta instancia, como mencioné a los programadores, estoy extrañando ciertas fechas y ciertos campos de búsqueda. Así que vamos a ejecutarlo. Note cómo esto es mucho más legible, ¿verdad? Fecha local de búsqueda y hice la conversión correspondiente a una fecha humanamente legible. ¿Ok? Y para el que le interese sería la línea 75. Aquí este código hace los cambios a la fecha de época a la fecha humanamente legible. Motor de búsqueda, google.com. Término de búsqueda, URL. No hay un URL asociado a esta entrada, pero sí hay una fecha para una imagen. Muy bien. Después la segunda entrada, ¿verdad? Los diferentes términos, el URL que mencionamos y la fecha local del screenshot. Ahora, he mencionado la fecha del screenshot. Bueno, iLib, mi programa, iLib, perdón, lo presenta de la siguiente manera. Este archivo de protobuf, la forma en que mi código lo define es tomar la imagen que encuentra en el teléfono y la presenta asociada al protobuf. Note que aquí, si yo simplemente extraje el protobuf sin hacer ningún procesamiento profundo, ¿verdad? Por ejemplo, las fechas no las convertí, pero las voy a convertir. Después la segunda imagen con el URL correspondiente, que es bien largo, sigue por aquí para abajo. Miren, hasta el final. ¿Verdad que sí? El URL correspondiente, dominio, el título. Este número de screenshot es correspondiente a esta imagen, porque ese es el nombre de la imagen. Y así correspondiente, las tres diferentes entradas para las tres diferentes valores discretos que había en ese archivo. Así que note, note cómo fuimos, ¿de dónde? Fuimos de esto. Fuimos de esto que está aquí arriba. Ups, disculpen aquí. Y repito, fuimos de esto, que no se entiende, a esto. ¿Verdad que sí? Fechas, términos de búsqueda, direcciones de URL, todo muy, muy entendible, muy legible. Si usted le provee esto a su fiscal o a la persona que usted le esté dando el servicio, esto es accionable. Esta es información que le puede ser de utilidad. Muy bien. Y si usted no es programador, no se preocupe. Mire lo que yo quiero que usted haga. Simplemente con copiar, ¿verdad? En su editor de texto. Usted va a tomar, ¿verdad? Copia esto, todo esto, así como está aquí. Asegúrese de cambiar el nombre de su archivo al archivo, ¿verdad? Correspondiente que usted extrajo de Protobuf. Abra ese archivo. Y por lo menos, a lo menos, aunque sea, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Este mensaje decodificado a nivel básico, imprima eso, muestre eso a la pantalla, provea eso, aunque sea eso. Déjeme asegurarme que no muestro esto a la pantalla para que no haya cosas de más. Aunque sea, haga eso. Mire, haga de aquí a aquí. Esas 13 líneas de código. 13 líneas nada más. Usted se toma 3 minutos en copiar esto. Y aunque sea, ¿verdad? Usted tiene, ¿verdad? Usted puede ver algo. Puede ver fechas aquí. Puede ver términos. Puede ver los URL. Y si quiere hacerlo más lindo, pues utilice el PrettyPrint. Que serían, ¿verdad? Que serían, ¿qué? 3 líneas. 2 líneas más. 3 líneas más. Justo como lo veo aquí. De la 16. De la 1 a 16. Y aunque sea, ¿verdad? Usted puede tener aquí una idea. Decir, oh, muy bien. Pues estoy viendo términos. Lo veo más organizado. Veo que hay fechas. Porque es correspondiente a fechas Unix. Veo que hay un URL. Y ya usted sabe que es ProBoff. Puede hacer la decodificación inicial con solamente 16 líneas de código. Y puede ir a otro, a un programador. O puede ir a otro perito forense que tenga experiencia en programación. Y le damos la mano. Y usted ahí nos provee fácilmente el 90% del trabajo está hecho. Simplemente por identificar el archivo ProBoff. Decodificarlo con la librería que hemos discutido. Y mostrar, ¿verdad? Esos valores de una manera humanamente elegible. En resumen. En resumen. No se sienta mal. Y no se preocupe, ¿verdad? Si usted encuentra un archivo que no entiende. Pero que puede. Puede. En base a que usted lo abrió y lo miró. Contener data que no sea. Perdón, data que sea relevante a su caso. Como vimos al comienzo. Si usted ve todo esto. Y dentro de todo esto hay data correspondiente. Verifique si empieza en 0.8. O si es ProBoff. Y tome estos pasos. Y entonces de ahí vamos al próximo paso hasta que decodifiquemos la data. Son muchos los casos donde la información más importante de mi caso estaba contenida dentro de un archivo ProBoff. Muy bien. Y con este video ya usted tiene la herramienta de por lo menos hacer esa primera mirada, esa primera vista. Utilizando una técnica más avanzada de programación utilizando Python. Muy bien. Nuevamente esto es un tema avanzado. Tal vez tenga que mirar este video algunas veces. Al final en la descripción del video le voy a poner en cómo contactarme. Le voy a también a poner todas estas direcciones para que usted pueda ir y empaparse de toda esta situación. Gracias por su tiempo. Espero que haya sido de utilidad. Y nos vemos en la próxima con otra clase avanzada de peritaje forense digital y respuesta a incidentes. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!